¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al seminario. Como recordarán, hoy teníamos un encuentro, va a exponer el abogado Santiago López Barnier, es doctorando en la Universidad de Buenos Aires, y también es investigador en distintos proyectos. Hoy Santiago nos trae como tema la responsabilidad penal por el producto, a partir de la obra de Mijael Pavlik. Un tema de suma actualidad, seguramente va a generar debates, y bienvenidos sean esos debates. Bueno, Santiago, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, les agradezco a todos el espacio, les agradezco la posibilidad de exponer algunas ideas acá en el seminario. Alejandro, te agradezco a vos de manera personal. Debo aclarar que le he fallado un poco a Alejandro, porque la idea de la exposición era otra. Tenía intenciones de exponer sobre el problema de los autos autónomos y el estado de necesidad disculpante, vinculado a un texto que había publicado el doctor Armin Englenda, profesor de allá de Múnich. Pero bueno, la verdad es que con el texto llegué, pero con la traducción todavía no estaba lista como para hacerla presente, así que preferí desistir. Y bueno, en la Universidad de Buenos Aires, formo parte de un proyecto de investigación vinculado a la obra de Pavlik. Y bueno, uno de los temas que he tratado en este proyecto de investigación es qué diría o qué debería decir Mijael Pavlik sobre el problema de la responsabilidad penal por el producto. Y bueno, aquí van las ideas que a mí me parecen que pueden reflejar, que por supuesto pueden estar sujetas a críticas. Y como dijo Alejandro, bienvenido sea. Bueno, vamos a comenzar con una cita de Pavlik, que está en un libro, Ciudadanía y Derecho Penal, que también se puede encontrar en el escrito de habilitación de Pavlik en el Das Unrecht. Que dice algo así, ¿no? En lo que atañe a los deberes de tráfico, dice, se reconoce con carácter general la inclusión en este círculo de los peligros originados conforme a Derecho. El ciudadano queda obligado a la neutralización no solo de los peligros que traen causa de comportamientos, sino de los peligros provenientes de las cosas. Todo aquel que libera una determinada fuerza cuya liberación solo resulta inocua para las personas. Cuando aquella, una vez liberada, está sujeta a un control constante, debe estarse junto a ella para moderarla, reprimirla, hacerla inofensiva para las personas. Incluso cuando el titular no tiene culpa para el estado peligroso en que se encuentra su cosa, también, dice Pavlik, debe intervenir para neutralizarlo. Esta es la cita que menciona el autor. Fíjate que tenés el teléfono sin mutear. Bueno, de esta manera, básicamente, podemos encontrar lo que es la posición de Pavlik sobre esta problemática, donde concede al ciudadano, a partir de estas palabras, que introduce un riesgo, un amplio espacio para su desarrollo. Si bien, para compensarlo, parece seguirse reglas de comportamiento algo diferenciadas, que le exigen un mayor control que al ciudadano medio, es decir, algo similar a una responsabilidad aumentada. Bajo estas premisas que da Pavlik en su escrito de habilitación, vamos a tratar de generar algunas intuiciones de cómo estos postulados van a tener que impactar en la problemática de la responsabilidad penal por el producto. Un problema viejo, pero de mucha actualidad en la dogmática penal. Yo quizá pueda errar, pero el precedente más veterano, más lejano que he encontrado en la doctrina es precisamente del Tribunal Supremo Alemán de la época del Imperio, y es de 1915, que tiene que ver con unos productos que salieron al comercio y provocaron algunos daños en el cuerpo de la gente. Lo que me interesa a mí es encontrar una respuesta a aquel supuesto donde el fabricante que introduce un producto cumpliendo con la totalidad de los estándares de seguridad que se le exigen normativamente a través del Estado, pasando controles previos, cumpliendo los requisitos, verifica con posterioridad que el producto genera un daño. A partir de esa hipótesis, sobre la base de lo que Pablix sostiene. ¿Cuál debe ser el comportamiento del fabricante? ¿Debe advertir al Estado sobre esta potencialidad dañosa del producto? ¿Debe hacer publicidad de esto? ¿Debe retirar el producto? ¿Si se trata de una conducta inocua, debe no hacer nada? ¿Es posible si sostenemos que en realidad se trata de un riesgo inocuo al principio, pero potencialmente dañoso posterior? ¿Es posible mantener controlado un riesgo inocuo? Todas estas premisas vamos a tratar de responderlas. No sé con qué éxito, pero vamos a tratar. Básicamente, dos palabras sobre lo que es el pensamiento de Pablix. Básicamente sobre su obra en general. Sontiene que el Estado debe garantizar un ámbito de libertad a los ciudadanos. Y esa libertad debe estar enderezada a permitirles conducir su vida de acuerdo a sus propios deseos. Este amplio espectro de libertad lleva a asignarle al ciudadano el deber de cooperar ante la comunidad con el fin de mantener un orden social y así gozar de una libertad real. De ahí ese estamento o ese principio de Pablix del deber de cooperación en general. Dentro de este esquema, y cito su escrito de habilitación, no se trata de la estabilización de cualquier tipo de normas, sino solo de aquellas que hagan a un estado de libertad, sostiene el autor. Esto es, una pena legítima no es aquella que solo viene a reafirmar que las normas existentes deben ser cumplidas, sino la que viene a reafirmar que las normas que garantizan un estado de libertad de los ciudadanos deben ser cumplidas. Esto parece ser el pensamiento central de la obra de Pablix, ¿no? Definir los límites de la libertad y ello a través de una definición negativa. Toda conducta contraria a sus competencias. Estas competencias que parecieran unificar comportamientos activos y omisivos, definen el ámbito de actuación del ciudadano con apoyo en la distinción entre deberes negativos y deberes positivos. Se les impone, y cito nuevamente, a los individuos en primer lugar, deberes negativos basados en la norma general de provisión de afectar la esfera jurídica ajena, digamos, la provisión de no dañar, el neminen ladere, nuestro artículo 19. Pero seguidamente Pablix observa como deber positivo en neutralizar posibles efectos dañosos para terceros cuando los riesgos provengan de la propia esfera de organización. Dados en los casos clásicos de injerencia, pero también en los deberes de tráfico, como deber de neutralizar en función de que el individuo organiza un ámbito riesgoso de actividades más allá de que sean ajustadas a derecho. Y esta situación es la que alcanza a la responsabilidad a poner por el producto y a la problemática que yo intento ver o intento resolver. Este deber de tráfico comprende la no adopción de medidas en el tráfico comercial, falta de información al consumidor o retiro del producto defectuoso. ¿Cuál es el fundamento que está detrás de esta responsabilidad penal por el producto ante el lanzamiento de un producto que en principio pareciera inocuo? Si hablemos de la responsabilidad del fabricante, entonces pareciera ser que dejamos implícita la respuesta sobre que existe efectivamente una infracción que merece ingresar dentro del ámbito del derecho penal. Sin embargo, aquel que realiza una conducta que se rige en principio dentro del ámbito de libertad del orden normativo vigente tiene derecho a preguntarse el por qué una conducta permitida lo va a hacer responder penalmente en un futuro. El juicio de desaprobación jurídica de la conducta del fabricante indispensable para la aplicación de cualquier tipo penal a un caso de responsabilidad penal por el producto requiere confrontar la conducta realizada efectivamente por el fabricante con aquella mandada o prohibida por el derecho. Solo si el productor se ha apartado de lo que el derecho exige pareciera ser más fácil que estaremos frente a una conducta no tolerada jurídicamente. Entonces, cabe preguntarse, si esta conducta ha ingresado al orden social respetando los cánones que le exige el régimen jurídico parece ser reitero, a primera vista erróneo este continuo control que Pablick exige entre otros, porque esta es cada vez una posición más mayoritaria esto de el control continuo o se trata de una conducta permitida y por tanto ajena a los brazos del derecho penal o es lo contrario esto es lo primero que uno advierte en la problemática. Si bien es cierto como se sostiene en más de una oportunidad que nuestros derechos deben convivir pacíficamente con los derechos de terceros tratando de que ello se dé en un contexto de armonía otorgando la mayor amplitud posible a los ciudadanos en su espacio y de libertad no es menos cierto que resulta por lo menos llamativo que quien conduce un riesgo de manera permitida pueda llegar a tener que responder en un futuro indeterminado en cuanto a su extensión por un hecho exante inocuo tal como se sostiene Pablick al inicio de esta presentación. Porque si esta exigencia tiene fundamento solo lo puede tener sobre la base de un comportamiento previo en ningún caso que puede resultar inofensivo. En una sociedad comercial sin condicionamiento de tiempo cuando quizá haya rotado su personal en la totalidad de sus jerarquías o hasta desaparecido en el mundo de los negocios tenga una responsabilidad pendiente que puede verse activada en cualquier momento pareciera ser a priori una exigencia fuerte que para fundamentarla debe tener un fundamento idéntico en el peso para darle sustento. Así, la imposición de deberes de evitación de resultados requiere de legitimación puesto que aquella representa siempre una restricción a la libertad de actuación del sujeto. De ahí que sea necesario aportar razones que justifiquen concluyentemente por qué conforme a principios de distribución adecuada de libertades y de cargas un sujeto es especialmente competente para evitar la materialización de ciertos riesgos. En el contexto de la responsabilidad penal por el producto esto obliga a desarrollar argumentos que nos permiten afirmar que es el fabricante a quien le incumpe evitar la realización de los riesgos de desarrollo tal como pretende Pavlik y no cargarlos en la cuenta del consumidor o, pareciera mejor de los organismos de control. El punto entonces sobre el que se debe mostrar mayor claridad es aquel donde el producto es lanzado al mercado sin la provisión del fabricante sumado a los organismos de control de daños potenciales de índole alguna. Las expectativas del consumidor pero también las del fabricante corren en un mismo sentido sin embargo debe existir una razón de peso que los diferencien y que permitan que solo sea el fabricante quien debe tener a su cargo la neutralización de riesgos futuros. Entonces la pregunta es ¿cuál es el fundamento que origina esta responsabilidad para el comerciante? Surge la obligación del fabricante quien en su momento no identificó riesgos a vigilar el producto a partir de su introducción en el mercado advertir posibles riesgos a los consumidores retirarlo en caso de ser necesario sobre la base del lucro obtenido con su introducción en el mercado? Entonces la pregunta es ¿a mayor lucro, mayor control? ¿Qué pasa si el negocio no sale como se espera? ¿Qué pasa si el negocio es dañoso? ¿Es ruinoso para la sociedad? Parados en un principio de proporcionalidad sobre el supuesto que se volverá luego parece ser que es a partir de allí donde puede comenzar a buscarse una solución compatible con las competencias que propone Pablo ya sea por actos negligentes o por los denominados riesgos de desarrollo son varios los presupuestos que pueden generar responsabilidad dentro del ámbito de la responsabilidad penal por el producto y de allí varios los temas que trata la doctrina a este respecto. La pregunta que parece esconderse detrás de los deberes jurídicos del fabricante y que nos interesa responder es poder determinar, reitero qué reacción debe dar el derecho penal y si es que debe dar alguna por supuesto ante la introducción de productos en el mercado cuyos riesgos para los consumidores no sean conocibles ni evitables para el fabricante al momento de la comercialización. Así, y cito nuevamente si estos riesgos de desarrollo son descubiertos con posterioridad ¿es posible afirmar una posición de garante del fabricante que lo obligue a evitar resultados lesivos a través de una advertencia de los peligros del producto o de su retirada en el mercado? ¿Cuál debería ser el fundamento de esta obligación? Esta obligación de actuar positivamente. Objeto de las prohibiciones de conducta solo pueden ser aquellas actuaciones que antes de su realización y de acuerdo a la experiencia general y esto es de manera medianamente pacífica pueden afectar posiblemente o con una probabilidad rayana en la certeza el respectivo bien jurídico protegido. Hago un paréntesis esta idea de probabilidad rayada en la certeza alindante en la certeza a mi entender poco aporta digamos poco aporta este si se quiere este aspecto descriptivo en una solución o una discusión eminentemente normativa hay un texto no me voy a acordar el nombre pero muy bueno de un abogado y un médico en alemanes que discuten como esta discusión que a los penalistas les interesa tanto y les gusta tanto sobre la probabilidad alineante de la certeza la teoría del incremento del riesgo los porcentajes y demás como esto afecta a la medicina y bueno es bastante gracioso bastante cómico la manera en que en que lo tratan ¿no? tal tarea solo podría lograrse si los deberes jurídicos rigen en un momento en que sea posible para el destinatario ajustar su comportamiento a los mismos la misión se vería frustrada si tales deberes se refieran a un instante en que la conducta regulada ya se hubiera desplegado donde ya no sería posible revocar esa conducta en el instante posterior a la revocación sin embargo de acuerdo al pensamiento que venimos viendo esto parece no aplicar para la responsabilidad poner por el producto que arroja un comportamiento inocuo al contexto social pero que no obstante debe ser controlado constantemente es decir largo un producto que es eminentemente positivo y lo tengo que controlar igual por un potenciar riesgo que no sé si se va a dar y que los mismos organismos de control me dijeron que no existe es lo que sucede ante una conducta que se sabe potencialmente peligrosa pero que cuando se aleja de nuestras manos se muestra inocua debe ser forzado el ámbito de aplicación del término inocuo es real esto de que bueno el producto es inocuo no genera ningún daño ya está claro que esa certeza no la podemos tener porque si el Estado me está obligando a mí y puedo ser responsable por una penalmente por un producto que de manera exante y de manera conocible por todos no puede afectar a nadie pero a futuro puede serlo bueno está claro entonces inocuo no es se puede fundar la responsabilidad tal como sostiene Pablick en peligros originados conforme a derecho y esto central sobre la base de un deber especial en los hombres en los hombros del fabricante esta forma de razonamiento no parece escapar a ciertas críticas dado que se exige que el obligado tenga la cosa bajo su dominio pero no cuando ésta haya salido de su esfera del control y se encuentra en manos de los consumidores visto de esta forma los deberes de aseguramiento del tráfico sólo podrían generar responsabilidad durante el tiempo de dominio de la cosa por parte del fabricante es decir mientras la elaboración del producto y hasta su lanzamiento al mercado y la puesta en manos del consumidor sin embargo sin encontrarse el fundamento que sustituya a la injerencia por el conocimiento del peligro posterior si bien podemos aceptar la responsabilidad exante y el dominio posterior de ese peligro que no era conocible por el fabricante este dejar de lado es decir seguir esta corriente de pensamiento mayoritaria parece necesitar un sustento más fuerte un fundamento fuerte pues ingresa en un ámbito de actuación que le es propio al ciudadano y cualquier intromisión del derecho penal debe ser debidamente justificada sabemos que la permisión de riesgos está condicionada a ciertas razones de fondo específicas que en caso de ya no estar presentes obligan a adoptar soluciones necesariamente diferenciadas y ello en el caso de la responsabilidad penal por el producto la necesidad social de que exista un tráfico mínimamente fluido en interés de la sociedad algo de lo que habla Pritzvitz en su texto de la sociedad de riesgo pero claro ese es un riesgo que debe tolerar el consumidor en pos de su interés pero cuál es el fundamento para cargar esa responsabilidad al fabricante en la literatura científica relativa a la injerencia gana terreno una corriente según la cual el mandato de evitación de resultados puede tener su origen no sólo en un actuar previo contrario al deber sino también en uno especialmente riesgoso como pueden ser los deberes de tráfico propuestos por Pablo de acuerdo a esta teoría el requisito de un comportamiento anterior contraño de derecho restringiría demasiado el alcance de la responsabilidad ya que desde una perspectiva de una repartición justa de riesgos puede resultar adecuado y en algunos casos que no se ha violado previamente una norma de conducta alguna que el curso lesivo se ha imputado al autor y no a la víctima es decir al consumidor pareciera ser que se acepta un mandato de evitación de resultados cuando la conducta previa está justificada por un estado de necesidad o cuando desaparecen los presupuestos de la justificación tratándose de una acción previa permitida con efecto permanente estas excepciones demostrarían que la concordancia con el derecho de la acción previa no conduce forzosamente a negar la existencia de un deber de evitación el presupuesto ineludible de la posición de garante por injerencia sería la especial peligrosidad del hacer precedente en este caso la introducción de una mercancía de lo que se conocen los potenciales daños que trae consigo su comercialización esta idea no solo es de Pavlik sino que es también de un profesor alemán ahora no me va a salir el nombre por ahí Alejandro vos podés ayudar es el coautor del libro de derecho penal de Valenius de Hilgendorf de Hilgendorf así la conducta previa contraria debe representar el supuesto más evidente de especial peligrosidad de la acción previa pero no el único todo aquel que haya creado con su conducta riesgos especiales o calificados debe responder por las consecuencias evitables de su actuar puesto que no se puede pretender sacar provecho del ejercicio de una actividad intensivamente peligrosa sin aportar las debidas contraprestaciones quien no desee verse expuesto a tal responsabilidad entonces razona la doctrina no debe entonces emprender la respectiva acción riesgosa acción riesgosa potencial potencial en principio inocua potencialmente riesgosa si el ámbito de acción del sujeto se expande más allá de lo socialmente normal asumiéndose frente a la potencial víctima un riesgo especial el derecho impondrá el deber de evitar la realización de ese riesgo pregunto pregunto cuando hablamos o de qué hablamos cuando mencionamos que una conducta se expande más allá de lo socialmente normal porque pareciera ser que detrás de este razonamiento y soy drástico en la pregunta si no se esconden la totalidad de las conductas porque si nosotros lanzamos un producto que pareciera ser inocuo es socialmente normal y después tengo que controlarlo entonces esto podría alcanzar a un sinfín de conductas de las cuales nosotros desarrollamos un sinfín de acciones de manera cotidiana uno de los representantes más destacados de esta concepción dogmática es IACOS para quien las actuaciones previas ajustadas a derecho también pueden fundar una posición de garante tal como lo sostiene Pablo que efectivamente es su discípulo en la medida que hayan creado riesgos calificados y siempre y cuando la persona puesta en peligro haya adoptado las medidas de autoprotección de las cuales resulta competente es decir que no exista una competencia de la víctima y cito dice la responsabilidad por riesgo o el seguro obligatorio que darían cuenta de que los peligros que genera la actividad no se valoran jurídicamente como peligros imprescindibles de la vida diaria de ahí que la respectiva actuación aun cuando se mantenga dentro del umbral de lo tolerado puedan surgir deberes de evitación de resultados de acuerdo al relato de Jacobs él pareciera digamos fundar esta especial peligrosidad en la exigencia que otorga el Estado no obstante aprobar el producto que se va a lanzar al comercio en el resguardo de un seguro civil previo de hecho sin embargo la creación de peligros mayores que los existentes en los comportamientos cotidianos ineludibles o el despliegue de una actividad calificadamente peligrosa por existir autorizaciones condicionadas resultan a mi entender ser pautas extremadamente vagas para cualquier proceso de concretización de deberes jurídicos con relevancia penal criterios semejantes difícilmente garantizan la aplicación igualitaria de las normas de sanción penal y el control de la corrección de las decisiones jurisdiccionales que se adopten por ello las dudas que arroja la teoría de la especial peligrosidad de la conducta previa como carácter fundante de los deberes de tráfico que se cargan al fabricante nos obligan a seguir indagando otros argumentos que permitan fundar los deberes de advertencia y retirada máxima cuando los mismos no están precisados en cuanto a se alcance es decir hasta dónde tiene que llegar ese deber de retirada no sólo desde el punto de vista temporal sino desde el punto de vista de la cuantificación vamos a una posible solución si bien la idea que desarrolla public respecto de los deberes de tráfico parece ser la idea rectora en la actualidad es decir cada vez es más incipiente esta idea de que quien lanza un producto y potencialmente puede obtener un provecho debe hacer algo y debe concretar de manera eficiente la retirada o la advertencia del producto según cuál sea la consecuencia es decir que pesa sobre el fabricante una obligación jurídica de actuar positivamente ya sea reitero mediante una advertencia o en eso es suficiente mediante una acción de retirada se trata de soluciones que se basan en precisas en premisas perdón conceptuales algo débiles pues no logran una adecuada fundamentación los esfuerzos por construir una obligación de salvamento del fabricante sobre la base de una injerencia que renuncie a la contrariedad del deber de la conducta se ven frustrados porque no logran precisar qué debe entenderse exactamente por actuar precedente especialmente riesgoso o calificado sin embargo afirmar que existen dificultades para justificar un deber de actuar del productor a través de las categorías tradicionalmente aceptadas de posiciones de garante no significa negar la existencia de esta obligación de evitación a pesar de que el derecho solo le exige al productor que excluya los efectos de diseño y fabricación con un muy alto grado de probabilidad volvemos sobre esta explicación que había dado antes aplicando el cuidado debido que corresponda al estado de la ciencia y de la técnica existentes al momento de la comercialización del bien esta exigencia debe estirarse más allá de lo propuesto por parte de la doctrina es cierto es cierto que el derecho parece no poder obligar al fabricante a evitar cursos lesivos que no sean conocibles desde una perspectiva exante pues le impondría un deber de conducta protegido penalmente sin tener la posibilidad de eliminar los riesgos que fundan la obligación de evitar el resultado pero no es menos cierto que debe evitar en la medida de su alcance y del riesgo existente la provocación del resultado lesivo y ello a mi entender debe estar fundado en las ventajas obtenidas por el fabricante quizá este pueda ser un camino para ir encontrando una fundamentación adecuada que permita conciliar intereses de fabricantes y consumidores todo aquel que obtiene ventajas de un riesgo creado por él aunque reitero es inocuo puede decirsele que será él quien tenga el deber de mantenerlo en la dimensión más reducida posible adoptando las medidas de evitación necesarias si el fabricante saca provecho de la posibilidad que le otorga el ordenamiento jurídico de liberarse de parte de ese riesgo del producto es legítimo que el derecho le imponga la obligación correlativa de mantenerlo bajo control el fabricante no puede pretender beneficiarse de la facultad que le reconoce el ordenamiento jurídico de poner en el mercado productos que puedan presentar riesgos no reconocidos que tiene que asumir el propio consumidor sin otorgar las debidas contraprestaciones por eso puede pensarse que en razón de las ventajas económicas obtenidas no solo debe indagar después de la comercialización sobre la existencia de riesgos de desarrollo a través del cumplimiento de las respectivas medidas de vigilancia sino que además está obligado a retirar el producto del mercado en caso de que este represente una amenaza seria para la vida o la salud de los consumidores y esto será indistinto si a posteriori el producto que motiva el negocio ha sido exitoso o no pues aquí nos interesará el provecho económico que se intentará obtener al momento que la conducta ya no puede ser revocada por el fabricante solo nos quedaría pendiente la acción del fabricante que exante lanza un producto con el objetivo de empobrecerse algo difícil de pensar este modo de razonar engloba también las conductas caritativas pues ellas obtienen un provecho que se canaliza de modo diferente pero que alcanza para extender la responsabilidad del modo propuesto el provecho entonces que obtiene el fabricante del carácter tolerado de tales riesgos potenciales así como de las expectativas de los propios consumidores lo obligan a emprender las respectivas medidas de advertencia y retirada quien pretende introducir productos en el mercado ejerciendo de este modo su libertad económica solo para decir hacer la condición de eliminar aquellos peligros que se vuelvan visibles con posterioridad a su ingreso comercial este modo de observar el problema y de ir delineando los alcances y límites de la responsabilidad del fabricante ha sido desarrollado en la jurisprudencia civil durante más de la década pasada durante más de 10 años situación que motivó su incorporación legislativa a partir de la reciente reforma del código civil y comercial en el artículo 1758 creo a través de la teoría del riesgo provecho se considera guardián de la cosa no sólo a quien ejerce por sí o por terceros el uso dirección y control de la cosa sino también a quien obtiene un provecho de ella o se sirve de una actividad riesgosa trasladando esta idea jurisprudencial al derecho positivo si bien los principios de responsabilidad del derecho civil orientados a la indemnización de perjuicios no deben ser utilizados a mi entender automáticamente para determinar una responsabilidad criminal dado que la responsabilidad por riesgo no es compatible con las exigencias que impone el principio de presunción de inocencia no nos parece que ello sea un argumento concluyente de descalificación una posición de garante basada en los deberes de conducta del derecho civil no es suficiente por sí misma para condenar al fabricante es necesario que concurra el resto de los elementos que forman el tipo penal en este aspecto los mundos civiles y penales comparten una idea esencial con relación a los deberes del fabricante protección frente a la lesión de bienes jurídicos característica que las normas de conducta reforzadas penalmente también comparten situación que a nuestro entender derriba cualquier obstáculo para que la posición de garante del fabricante pueda fundarse a través de los deberes establecidos por el ámbito civil resulta más o menos evidente que el fabricante no tiene la obligación de preservar la vida y salud de una persona frente a todo tipo de ataques su deber por el contrario busca mantener bajo control un determinado foco de peligro representado por un producto que puede presentar riesgos de desarrollo y dañar un número ilimitado de individuos así el fabricante tiene una relación especial con el origen del peligro que hay que mantener bajo control esto favorece a no requerir la contrariedad de ver de la conducta previa del fabricante para afirmar su obligación de actuar dependiendo de cuál sea la reacción idónea para evitar el daño de los bienes jurídicos de los consumidores el garante el fabricante deberá retirar el producto del mercado y no simplemente advertir de sus peligros allí va a ser central este principio de proporcionalidad entre el daño ocasionado y la conducta necesaria para neutralizarlo eso es lo que el consumidor precisamente espera que el fabricante haga lo necesario para evitar la realización de riesgos muchas gracias gracias Santiago bueno un montón de información que cayó en bloque antes que arranque yo debo decir que a ver esta investigación como les dije surgió a partir de un seminario y donde se empezaron a tocar temas que Pablick trataba en su escrito de habilitación que aproximadamente va a ser traducido y que como sabrán es un libro que da un vuelco bastante importante a la teoría del delito de manera tradicional digamos y entonces bueno se empezaron a tomar temas específicos que se podían desprender de su de su tesis doctoral bueno a mí me tocó me tocó este porque justamente había invitado a Eugenio Sarraba Irusa a exponer sobre esta problemática al seminario como saben era su tesis doctoral y bueno traté de darle una fundamentación una vuelta de tuerca a la problemática yo quizá me hubiese quedado más cómodo digamos no otorgándole ninguna responsabilidad al fabricante a partir de la emisión de una conducta que en principio es inocua sin embargo es una opinión yo diría ya casi inexistente en la actualidad se concede esta extensión de responsabilidad al fabricante cada vez más en Alemania cada vez es mayor esta opinión el pensamiento de Hilgendorf es muy concurrente en este sentido y la jurisprudencia parece seguir esta posición reitero cada vez más de manera más intensificada si ellos resguardan yo no sé cómo esto es aquí la posibilidad de emisión de una conducta potencialmente dañosa bajo el resguardo de un seguro como saben en Alemania hay seguros de los seguros para todo y bueno esa es la posición por eso me parecía prudente tratar de buscarle alguna situación en particular en nuestro país y me pareció que el código civil podía dar una respuesta correcta en este sentido más después de la incorporación de esta teoría del riesgo de provecho en la reforma del código gracias Santiago bueno si hubiere preguntas van van levantando la mano y vamos ordenadamente preguntándole al expositor yo acá he apuntado algunas debo ser sincero acá veo a Federico Pagliuca un habitual seminario y muy muy compenetrado con todo lo que es funcionalismo así que supongo que estará de acuerdo en casi todo o en bastante de estas cosas bien si desean hacer la pregunta a través del chat pueden hacerla a través del chat si no vamos vamos haciendo girar el micrófono a uno a Alejandro le queda una sensación de que es perdón Federico de que a veces se le le exige demasiado al fabricante y más teniendo en cuenta si uno deja de lado este principio de proporcionalidad hay empresas o comercios y demás que no sé si están en condiciones de cumplir con este requerimiento del punto penal perdón Federico no ¿hay preguntas? bueno vamos a acá está Federico ¿habilitas el micrófono directamente vos Federico? no se te escucha ahí se me escucha ahí sí ahí se te escucha ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo estás? primero felicitar al al expositor por una muy interesante por un muy interesante tratamiento del tema y como siempre la la realización del del seminario efectivamente yo concuerdo con muchas de las cosas que muchas de las ideas que se pusieron ni de los principios en los que se basa la responsabilidad del fabricante pero quizás lo que a mí me genera en una visión global de lo que es la responsabilidad penal me parece que sea tan distinta de aquello que le exigimos al ciudadano común cuando realiza actividades como por ejemplo tener familia o realizar diversas actividades que en principio son inocuas y que con posterioridad pueden modificar los deberes que nosotros tenemos a nuestro cargo y cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad penal como por ejemplo por poner un ejemplo digamos si bien es muchísimo más personal y quizás deriva de otro tipo de normas cuando nosotros tenemos un hijo y ese hijo con posterioridad presenta necesidades especiales de cuidado que uno podía no tener en cuenta nuestros deberes hacia ese hijo mutan y cuyo incumplimiento genera responsabilidad penal yo entiendo que quizás digamos puede ser un ejemplo este como podrían ser muchísimos más los que da el derecho de este tipo de cuestiones que en principio no generan ningún tipo de responsabilidad y después la modificación de las circunstancias hacen hacer deberes cuyo incumplimiento se castiga quizás yo entiendo esa cuestión de la imposibilidad posterior que tenga quizás el fabricante de cumplir con ese deber pero quizás eso no se tenga que tratar sobre la existencia del deber o no sino sobre la posibilidad del sujeto de cumplir que vendría digamos quizás hacer de cara la responsabilidad pero no por la inexistencia sino por su imposibilidad de cumplimiento no sé qué opinas Santiago de esto que estoy diciendo si a mí a ver esto me ha servido había un caso de los que pude leer ahí en Alemania donde se largó se largó el producto el mercado y hubo problemas con esto creo que eran siete u ocho años después y supongo que éramos pasaba algo similar a esto supongo que nosotros tres formábamos parte de la sociedad uno era presidente y los otros éramos socios y con el correr de los años ya nosotros no estábamos entonces se armó toda una discusión en todo un debate sobre quién tenía que responder y finalmente la jurisprudencia hizo responder digamos a los dueños actuales de la sociedad siete u ocho años después o sea a mí lo que me genera dudas más allá de la fundamentación y el resultado digamos que entiendo el ejemplo que das me parece algo digamos ahí sí me parece un riesgo y utilizo el riesgo el término riesgo desde el punto de vista normativo digamos algo que uno debe controlar me parece algo mucho más controlable mucho más que uno tiene a mano y tiene la facilidad de bueno de revocar ese riesgo ahora pensemos que nosotros tenemos un comercio lanzamos algo después no sé Alejandro se pone una una cancha de fútbol y bueno le dicen che acá tenés una responsabilidad pendiente de hace siete años che vení vení a responder sobre esto me parece demasiado me parece demasiado reitero yo la posición de la jurisprudencia hoy y cada vez más es esta de hacer responder al fabricante y de exigirle al fabricante que controle por supuesto en la medida de sus posibilidades este riesgo ahora esto debería tener por lo menos algún límite temporal debería tener una adecuación más razonable parece no tenerla no regirse por un principio de proporcionalidad regirse por conceptos vagos de conductas especialmente dañosas no sé ha habido un caso acá creo que era el albino soy cuyano bueno es eso una una conducta especialmente dañosa porque si nosotros hablamos de una conducta inocua que después se transforma potencialmente dañosa o que después provoca un daño para terceros bueno cuántas conductas que no pasan por nuestra cabeza hoy puede mañana transformarse en algo que nos pueda traer un dolor de cabeza desde el punto de vista penal yo entiendo y comparto el ejemplo Federico la única sutileza que le veo es que me parece que es un riesgo más a mano más a mano un riesgo que uno puede manotear y controlarlo después ya será parte de su responsabilidad y como vos decís por supuesto también la posibilidad de evitación que se tiene eso está claro no sé si le respondí Federico sí muchísimas gracias acá bueno vamos a ser sinceros con esto este tema nosotros hace bastante algunas cuestiones hemos discutido en privado con Santiago él sabe mi posición yo sé también lo que él está planteando él está tratando de dar una fundamentación pero si no interpreto mal hay dudas porque es un tema no concluyente yo creo que hay distintos distintos problemas que se presentan acá es cierto que en la historia de la dogmática penal muchísimos de los conceptos que finalmente se construyeron como exclusivamente jurídico penales y con un tinte y un sesgo particular del derecho penal podemos mencionar el dolo la antijurisidad como estrato analítico o la culpabilidad han sido tomados de alguna manera de trabajos o de ideas que provenían inicialmente del derecho civil el punto acá con esto el primer interrogante es ¿qué pasa con el carácter fragmentario del derecho penal? digamos ¿qué pasa con un derecho penal de mínima intervención? y básicamente porque no hay una dicotomía o al menos en lo personal yo no planteo una vez no planteo que una vez que se puso en marcha la distribución del producto el fabricante no tenga ningún tipo de responsabilidad creo que sí puede tener y que en general tienen responsabilidad civil vos planteaste lo de soy cuyano yo recuerdo muchísimos años antes no recuerdo exactamente el caso pero era con unos caramelos de propóleo que teóricamente tenían una serie de propiedades beneficiosas para la salud y que terminaron matando varias personas bueno es decir la responsabilidad civil me parece que está o podría llegar a estar y responde más adecuadamente a esta cuestión que planteas vos bueno dentro de siete años y bueno dentro de siete años responderá la firma que puso en marcha estos productos por otro lado hasta qué punto el derecho penal tiene que ser traído al ruedo para responder cualquier tipo de problema o cualquier tipo de conflicto o responder por cualquier muerte o por cualquier daño esto es un interrogante que la verdad creo que acá queda muy muy comprometido dejando esto de lado algunas cuestiones que se me plantean son las siguientes y estas ya son digamos como admitiendo la posibilidad de que exista algún tipo de responsabilidad penal ¿qué pasa con los productos que se entregan en consignación? es lo mismo el producto que se entrega en consignación que el producto que se vende yo te vendo a vos que sos un concesionario gigante doscientos mil autos vos los compras y vos te encargas de ponerlos en venta ¿qué pasa ahí con mi posición de garante? ¿qué pasa ahí con la interrupción obviamente de la intervención del tercero en este proceso? por otro lado un principio básico del derecho penal es la cognosibilidad o la posibilidad de cognosibilidad como límite mínimo de imputación es decir como mínimo la imprudencia inconsciente o la culpa inconsciente como la querramos llamar este límite mínimo en esta clase de sucesos me da la sensación que ni siquiera está presente aunque no exista esta cuestión problemática dentro de siete años supongamos que vendo un producto ahora y el problema es mañana ¿qué pasa cuando no hay cognosibilidad? no tengo esa posibilidad mínima de haber tenido esta cognosibilidad eso por un lado después bueno se plantean algunas otras cosas como por ejemplo ¿qué sucede? acá si queremos para embarrar un poco el tema y generar ahí un poco de discusión ¿qué pasa cuando en realidad yo el producto lo entrego en consignación? pero tal como yo lo entregue el 50 y 50 de las gotitas de veneno ¿qué pasa cuando yo lo entrego si en la forma en que yo lo entregué no hubiese sucedido nada pero o el modo de conservación o alguna cuestión particular que hubiese sido inocua por sí sola si no hubiese estado presente la problemática mía las dos sumadas potencian esto digamos ¿cómo solucionaríamos este caso? en lo que hace a la posición de garante ¿cómo puedo responsabilizar al garante si al momento en que él introduce la acción más allá de que aparentemente ni siquiera él conocía esta situación si cuando introduce la acción no había un riesgo que él deba evitar vos introducís otra cuestión que me parece que tiene que ver con esto ¿cómo hago para introduzco los productos al mercado me entero de la situación por todos los medios tengo que tratar de hacer algo avisarle a las autoridades avisarle a los consumidores o sacarlo de circulación lo que fuere ¿qué pasa cuando a pesar de haber desplegado todo esto por la masividad de la venta del producto una gaseosa algunos productos no llegan a salir del mercado digamos acá se producen 10 muertes y por último cuando hablamos me parece muy muy positivo muy valioso el intento que haces de ir por el lado de las ventajas digamos fundar esto en las ventajas y acá bueno acá habría que ver de qué ventajas estamos hablando si definitivamente si las potenciales o las efectivas digamos una cosa es las expectativas de ganancias que yo espero tener o las ganancias que efectivamente obtuve porque creo que si son las ganancias que efectivamente obtuve mi responsabilidad va a llegar simplemente va a quedar limitada tal vez sobre productos que no tuvieron ningún problema y va a repercutir sobre productos que si lo tuvieron vendo 20 botellas de vino gané por estas 10 equi cantidad de plata pero estas 10 no tuvieron ningún inconveniente y estas 10 que si tuvieron inconveniente mataron 10 personas estas que son la ganancia efectiva terminan delimitando la responsabilidad por las que tal vez me produjeron o no me produjeron ganancia porque estas 10 se las robaron del supermercado y si vos tenés pensado o no en esta propuesta ¿cómo juega esto a la hora de delimitar la pena? es decir esto tiene que tener una incidencia a la hora de imposición de una pena y una última cuestión que me surge ahora dije que era la última pero mentí ¿qué pasa en aquellos países como por ejemplo ahora Argentina tiene responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿cómo juega la responsabilidad penal de la persona jurídica en esto que me parece hasta más razonable por su temporal su vida temporal que las personas físicas que componen aunque sea una SRL una sociedad de hecho una S.A. lo que fuere bueno esas fueron todas mis dudas por el momento a ver vamos a tratar de anotar un par hablaste de problemas de causalidad de interrupción de cursos causales y demás planteaste un problema clásico caso de Sanchinetti de las botas de veneno también se podría plantear otro al revés de un sobrecondicionamiento de riesgo vos hablabas pensaba en eso donde uno ya sobreintroduce un riesgo que es efectivamente el que se realiza el caso conocido del Montacargas de Jacobs en el libro de estudios ya el riesgo existente es sobrecondicionado por otro que es el que efectivamente se realiza quien podría responder me parece que esto si es un problema de causalidad y no debe escapar a las resoluciones habituales que tiene la doctrina con relación a este tema con respecto a la cognosibilidad la respuesta que te puedo dar es la que encontré en la doctrina no es la posición de garante no es no exige digamos la cognosibilidad del daño sino la cognosibilidad de la introducción de un producto que potencialmente puede provocar un riesgo es eso lo que tiene que conocer no la existencia de un riesgo yo entiendo que es una posición compleja pero perdóname ahí hay un tema el tema que yo planteo es esto particularmente con las empresas digamos más más serio de más llegada al mercado tienen un control de calidad se hizo el control de calidad el control de calidad te da que todos esos productos no tienen ninguna clase de efecto cuando vos largás al mercado tu conocimiento efectivo entre comillas es que no hay riesgos es decir vos estás introduciendo como mucho el riesgo tolerado por la sociedad no un riesgo adicional este era un poco el planteo si si es que es correcto la doctrina menciona bueno lanzas un riesgo inocuo inocuo no es inocuo del todo porque si no no me estarías exigiendo una posición de ganante específica o aumentada por un riesgo potencial que se va a producir en un futuro pero la doctrina lo que se tiene bueno mirá en realidad vos al momento largabas el producto pasaste por un control de calidad el estado hizo los controles necesarios cumpliste con toda la normativa los estándares de comportamiento fueron los habituales lanzaste el producto si bueno lo que tenés que conocer es que no obstante esto hiciste todo esto a futuro este producto puede llegar a tener algún problema y si lo tiene vos tenés que responder bueno es chocante digamos es chocante el razonamiento es chocante porque te reitero esta es una posición cada vez más mayoritaria cada vez más mayoritaria uno lo primero que tiene ganas de decir es mirá yo cumplí con todo lo que tenía que cumplir y si algo salió mal será una desgracia y un problema del derecho civil que es lo que vos al principio mencionás ¿por qué vamos a meter al derecho penal en esto? bueno esto uno tiene ganas de mencionar esto de que la solución debe correr por acá lo cierto es que casi yo te diría de manera unánime la cualidad ya no corre más por ahí y se buscan digamos posiciones de garante nuevas o aumentadas o fundadas en otras normativas y demás para tratar de justificar digamos un control nuevo que debe dar el fabricante esta es la posición después sobre las ventajas efectivas y potenciales a mí me parece que el provecho o a través de la teoría del riesgo de provecho lo que se habla de ventajas potenciales pero sí debemos hablar de ventajas efectivas vinculadas al principio de proporcionalidad con la posibilidad de salvamento me parece que se le puede exigir y esto ya tiene que ver con un elemento propio de la omisión no se le puede exigir a una una pyme que haga el mismo esfuerzo que una empresa multinacional sería inviable y con relación a la mensuración de la pena me parece que tiene que ver últimamente que tiene que ver fundamentalmente con esto digamos de riesgos potenciales posibilidad de evitar de proporcionalidad entre la habitación y el provecho obtenido me parece que este es un elemento que tiene que jugar de manera relevante al momento de la determinación de la pena me disculpo por responderte la última pregunta sobre la sociedad porque es un tema que no domino en absoluto no 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 nada que disculpar es un tema completamente novedoso pero es más me surgió viste que dije la última pregunta y me surgió en el camino digo bueno pero siempre admitiendo la posibilidad yo me resisto un poco al menos con las fundamentaciones de las que se dispone hoy tal vez esto avance se dispongan de otras fundamentaciones si uno pueda cambiar la opinión pero digo suponiendo que que esto sea viable bueno qué pasaría ahí porque la persona jurídica podría llegar a tener ciertas responsabilidades porque en definitiva cuando se mete cuando se metió al derecho penal esta posibilidad se está abriendo este juego y también habría que ver en otros países con las legislaciones respectivas que es lo que sucede bueno acá me parece Alejandro una cosa me parece que el tema de la responsabilidad penal por el producto esto se ve muy bien en la tesis doctoral de Eugenio estaba más pensado como un problema de causalidad esto lo conversaba el otro día con él estamos cada vez más inmersos en una sociedad de riesgo donde el resultado poco tiene que ver y me parece que es un tema cada vez de más actualidad de más actualidad sí también te llueven las críticas porque digamos te llueven las críticas tradicionales porque cuanto más nos paramos sobre el tema del riesgo más nos restrotraemos a la posibilidad más adelantamos el ámbito de lo punible y esto trae digamos esto empieza a tirar contra justamente el 19 de la constitución nacional empieza a jalonar de un montón de lados pero sí son temas que claramente si están acá que te que te invité para que expongas sobre esto o sobre los autos autónomos que hubiese sido otro problema aparte pero bueno el año que viene seguramente el próximo seminario sí va a estar es una discusión muy actual pero lo quería hacer sobre ese texto para criticar un poco la posición de Glendel y si no tenía el texto trabaja bastante sobre eso también sí sí también sí sí también bueno acá están felicitándote obviamente por la exposición a través del chat acá acá por lo que veo tenemos gente la gente habitual del seminario pero también hay colegas de México de Jujuy bueno no sé si me estoy olvidando de alguien bueno si no hubiera más preguntas daríamos por concluido y liberamos al expositor que ha hecho un paréntesis en su día laboral para poder estar acá presente con nosotros laboral y de padre y funciones paternas es cierto bueno Santiago a ver bueno acá quiero agradecer la exposición muy buena muy clara y nos decía buenas tardes Sebastián Gabriel de Marchi muchas gracias Sebastián gracias bien liberamos al expositor Santiago te agradezco mucho que hayas puesto quedas invitado sos miembro permanente más que invitado venite con los autos autónomos para la próxima y nos vemos en la próxima reunión del seminario que si mal no recuerdo va a ser una exposición vinculada a los menores y la privación de la libertad en minoría de edad bueno que tengan todos buenas tardes y nos vemos chao 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 Gracias.